El movimiento social que había volteado al país esta hegemonía neoliberal que se había extendido hasta el 2001 tuviese un nivel de protagonismo mucho mayor. Entonces desde ese lugar teníamos la idea de que podía ocurrir otra cosa. Estos años de ir leyéndolo a Horacio, para mí habían dos preguntas. La primera es, ¿qué entendí mal entonces? Porque si aprendimos a muchos a leer la coyuntura con las categorías Horacio, ¿por qué ha llegado cierto momento en donde sentimos que hay que actuar políticamente y no estamos exactamente con las mismas posiciones? Era tratar de ver qué había de fondo ahí. Era hablar a fondo con Horacio de esa coyuntura, particularmente la del 2001 y el papel de los movimientos sociales, que son unos ejes fundamentales. Y después todo lo que serían los aspectos que uno criticaría en el kirchnerismo, en esa zona. Yo creo que las cosas que yo podría decir que aprendí es, bueno, primero una articulación mucho más rigurosa con el realismo político. Creo que Horacio tiene una manera de análisis político muy realista. Y me parece que en general el realismo es un defecto de la derecha, no una virtud de los movimientos populares. Y tiene que ser una virtud de los movimientos populares, ¿no? O sea, no meramente proyectar los deseos, también aprender a leer las fuerzas. Eso para mí fue un ejercicio, y ahora que estamos en las presentaciones, estamos todos los domingos viajando, todas las semanas viajando a algún lado, y la conversación creo que gira un poco de eso, ¿no? Cómo se articula los deseos de transformación con una lectura realista de las fuerzas. Eso me parece un tema. Y el otro tema que me parece muy interesante es, en el libro está, ¿no? El modo en que Horacio mantuvo una agenda propia, un lenguaje propio, una autonomía propia, en su manera de participar de sus simpatías por el kirchnerismo. Ahí es otro tema que me parece fundamental para el periodo político que viene. Cómo se hace para participar de procesos con un lenguaje propio, manteniendo siempre una capacidad crítica, y no delegando, digamos así, las propias ideas, la propia historia, la propia agenda. Creo que por esas zonas habría algo que para mí fue como una escuela muy interesante. Ojalá el libro lo pueda compartir.